Dicen que has hecho un doble. Tú no tienes patinadora y yo no tengo entrenador. Una pareja perfecta. Mantén la calma, lánzate a la pista y no pares. ¿Por qué lo haces? Mamá, quiero sentirme fuerte y guapa por una vez en mi vida. Se acerca tu hora. Tu sueño puede realizarse. Con esta patinadora todo es posible. Soñando, soñando, triunfé patinando. Mañana a las 5 de la tarde en Disney Cinemagic.